Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En el estacionamiento de una iglesia, una mujer aparece asesinada. El asesino deja muy pocas pistas y no hay ningún arma. Una investigación de un suicidio tomó un giro macabro. ¿Puede una cámara probar que esto fue un asesinato? Un incendio hace estragos en un hogar de ancianos, matando a 15 residentes. Armado solo con sus fotografías, a los forenses les tomó seis años para demostrar que esta tragedia no fue un accidente. Los fotógrafos forenses resuelven estos delitos mediante la preservación de detalles cruciales que se pierden a simple vista. Después que se borra la evidencia, los nuevos detectives deben confiar en las pistas de la cámara. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Las pistas de la cámara. En el condado Fairfax, Virginia, en marzo de 1989, un hombre llamó a la policía para informar que una mujer se había caído en el estacionamiento de una iglesia. Un oficial informa desde la escena que la mujer no se cayó accidentalmente. Ella fue asesinada. En la sede de la policía, el fotógrafo forense Jeff Miller sabía que le esperaba una larga noche. Empacó su equipo y se preparó para encontrarse con otros investigadores en la escena. Mientras que algunos policías le disparan a criminales, Miller dispara con su cámara. En sus 18 años con la policía de Fairfax, él ha sido testigo de una cantidad de escenas de crimen a través de su lente. Si él es los ojos de la ley, entonces sus fotografías son la memoria a largo plazo. Los investigadores llegan al estacionamiento y empiezan su estrategia. El detective Ed Guckenberger dirigió la investigación. A medida que su equipo descubre las pistas, ellos dependían de Miller. Está en la cámara de Miller que todas las pistas sean recolectadas para resolver el caso y con suerte, así poder atrapar al asesino. Queremos ser capaces de poder documentar toda la escena, en esencia, tomarla desde aquí al juzgado, exactamente de la misma forma en que la encontramos. Miller comenzó haciendo un mapa de la escena del crimen. Las pistas iniciales eran simples y extrañas a la vez. La víctima estaba en el suelo boca arriba, en un charco de su propia sangre. Le habían disparado varias veces. Uno de esos disparos fue en la cabeza. Cerca de allí, su mochila fue encontrada intacta, así que un robo no fue el motivo. Miller primero documentó una vista amplia de la escena del crimen, que estaba envuelta en la oscuridad. Para poder colocarla en foco, Miller utilizó una técnica llamada pintar con luz. Un trípode sostiene la cámara. El obturador se mantiene abierto. Entre tanto, un asistente cubre el lente. El mismo cuadro de película se expone varias veces. Miller camina a lo largo de los bordes de la escena, disparando su flash hasta 24 veces para que una sola fotografía sea la ideal. Cada destello ilumina un área ligeramente diferente. Esta fotografía es el resultado del trabajo de Miller. Las luces brillantes se ven como faros de calle, pero fueron hechas por el destello de la cámara. A pesar que él estaba cerca de la escena, al momento de tomar la fotografía, Miller no aparece porque se encontraba detrás de la luz. Él permanece invisible al momento de exponer la evidencia. Después que Miller toma la vista amplia pintada con la luz, él se dedicó a fotografiar cada detalle en la escena. Se abrió camino más y más cerca de la víctima, documentando sus heridas y la posición de su cuerpo. Esas huellas de derrape son una gran señal. Miller descubrió unas huellas de neumáticos con restos de sangre cerca de la víctima. Eso nos indica que el auto iba a una gran velocidad. Unos oficiales son enviados a seguir el rastro, mientras que los otros se quedan para seguir en la búsqueda de pistas adicionales. Miller encontró dos casquillos de bala. El hombre que llamó a la policía aparcó su camioneta sobre ellos. Miller fotografió las pruebas donde estaban. Mover la camioneta de nuevo solo habría perturbado más la escena del crimen. ¿Alguna noticia? Cuando Miller está buscando evidencia adicional, los oficiales regresan de su búsqueda por el vecindario. Encontraron un auto abandonado a una cuadra de distancia. Cuando investigan la matrícula, el vehículo está registrado a nombre de la víctima. El sitio del auto abandonado se convierte en una segunda escena del crimen. Una vez más, Miller fotografía la escena desde todos los ángulos, con la esperanza de descubrir algunas pistas que podrían explicar cómo la mujer terminó tan lejos de su vehículo. Como lo hizo en el estacionamiento de la iglesia, Miller fotografió primero el sitio a distancia. Luego se dedicó a tomar primeros planos. La ventana del lado del conductor estaba rota. Los pedazos de vidrio estaban esparcidos en el interior del auto. Un casquillo gastado yacía en la nieve, fuera de la puerta del lado del conductor. Y una bala se alojó en la moldura de plástico. Por el lado del pasajero, Miller encontró aún más. En la fina nieve había huellas, que eran demasiado grandes para hacer de la víctima. A los técnicos forenses se les hace muy difícil tomar muestras de moldes de huellas en la nieve. Y Miller sabía que las huellas se derretirían con el sol naciente. Así que era para él y su cámara el preservar estas pruebas antes que se desvanezcan. Se pueden cortar si están en hielo y mantenerlas a una temperatura constante y todo eso. Pero algunas veces sirve y otras no. Existen productos químicos que se pueden poner en ellas y puede funcionar. Pero cuando todo está dicho y hecho, las fotografías son la única evidencia que es capaz de mantener esa impresión totalmente intacta. En la búsqueda extendida dentro del vecindario se consigue más evidencia potencial. Un agente encuentra un segundo auto, abandonado a media milla del estacionamiento de la iglesia. Este aparentemente se salió de la carretera. El segundo auto se convirtió en una tercera escena del crimen. En esta noche de pistas dispersas, la policía comenzó a buscar una conexión. En un asiento del auto, el oficial encontró una funda de arma fabricada con cuero. El oficial verifica las matrículas del vehículo. El propietario vivía muy cerca de la víctima. Al amanecer, Jeff Miller inspecciona el estacionamiento de la iglesia nuevamente. Él esperaba que el sol arrojara nueva luz sobre el caso. Por ahora, la nieve se había derretido. Queríamos regresar y revisar el asfalto y así asegurarnos que se tomaron todas las pruebas. No queremos dejar nada atrás. Una vez que se nos escapa algo, no se puede volver. Su esfuerzo valió la pena. La luz del día reveló fragmentos de vidrio enterrados en la nieve de la noche anterior. Si el vidrio corresponde con la ventana rota del auto de la víctima, la policía podría decir que el auto estaba en el estacionamiento cuando asesinaron a la mujer. Acá tenemos una salpicadura. La nieve derretida también reveló una bala en el borde del estacionamiento. Aquí hay algunos vidrios. Después, otras pruebas determinarán si coincide con la bala encontrada en el auto de la víctima. Mientras Miller revisa el estacionamiento, Ed Guckenberger sale al vecindario. Su primera parada a la casa de la víctima. En caso de homicidios, miembros de la familia suelen ser los primeros sospechosos. Una vez que llamo a la puerta, tengo que leer muy rápidamente el tipo de persona que me responde. En este caso, me consigo al esposo. Él estaba vestido con una bata de baño. Se había despertado. Dijo que su esposa debería haber estado en casa y que ella estaba en una reunión de la iglesia. Como investigador de homicidios, uno lo que tiene que hacer es observar a esa persona y ver si le parece sincero. No había nada de lo que me estaba diciendo que me demostrara que él de alguna manera estaba involucrado en esto. Confiado en que el esposo no estaba involucrado en el asesinato de la mujer, los agentes siguieron su próxima pista. No tienen que ir muy lejos. El propietario del segundo auto era vecino de la víctima. El vecino tampoco era ajeno a la policía. La investigación del asesinato en la iglesia tenía menos de 10 horas. Hasta el momento, el detective Guckenberger no tenía sospechosos. Su única pista era el dueño del segundo auto. El hombre con quien la policía quería hablar era Gary A.C. Donahue. Ed Guckenberger le pidió que fuera a la estación para ser interrogado. Los amigos en su banda de motoristas apodan a Donahue como el sureño. La policía lo conocía por sus antecedentes penales. Donahue le dijo a la policía que él había estado bebiendo la noche anterior. Cuando llegó a casa, se dio cuenta de que su perro estaba suelto. Así que condujo para buscarlo y en eso perdió el control de su auto en la carretera congelada y se deslizó en una zanja. Él dijo que no pudo sacar el auto y que se fue a su casa. Aunque su ruta le habría llevado cerca del auto de la víctima, Donahue dijo a la policía que él no lo vio. Donahue dijo que la funda de cuero en su auto pertenecía a un amigo, pero que no tenía arma. La policía tenía sus sospechas. Le pidieron a Donahue su chaqueta y las botas, lo que podría contener pistas que cuenten una historia diferente. Donahue las entregó de buena manera. En la habitación oscura, Miller revela una de sus pistas potenciales más prometedoras. Hasta ahora, él sabía que estaba simplemente documentando las diversas escenas del crimen. Ahora, él puso sus habilidades de cuarto oscuro a prueba para eliminar las pistas latentes. Usando la regla que colocó al lado de las huellas de la nieve, al momento que la fotografía se tomó, Miller creó un retrato en tamaño real de esas huellas. La huella de una bota puede ser casi tan única como una huella digital, si es lo suficientemente clara. Miller estaba emocionado con la fotografía. Cada detalle estaba intacto. Armado con esta imagen, se hizo solo cuestión de emparejar las impresiones a las botas que la crearon. Miller envió sus fotografías a un laboratorio forense para hacer una comparación detallada con las botas de Donahue. El técnico del laboratorio examinó primero el tamaño de las botas. Si las impresiones estaban fuera a unos pocos milímetros, no hay ninguna concordancia. El dibujo de la suela fue examinado a continuación. Los técnicos estudiaron minuciosamente la suela de la bota, asegurándose de que cada detalle concordara con la fotografía de Miller. Hasta ahora todo se veía bien. Luego vino la prueba de fuego. Coincidir la bota con el pie que la llevaba puesta. Se requiere una mirada cercana al desgaste anatómico de la bota. El desgaste anatómico es el desgaste que cada uno deja en la parte inferior del zapato. Esto es en base a qué tan altos somos, lo mucho que pesemos, la estructura ósea, la forma de caminar. Si caminamos con el pie hacia adentro o hacia afuera, dejamos marcas en los zapatos. Donahue llevaba un puente en una de sus botas. Esto añade una característica a su desgaste anatómico único y deja una firma en las huellas impresas de sus botas. Por último, los técnicos examinaron las botas y las fotografías para el desgaste accidental, los rasguños y cortes de uso diario. En este caso hay ciertas marcas, cortes y hendiduras en el patrón de la suela que el examinador es capaz de ver en la fotografía y que fue capaz de encontrar también en el zapato. Entonces, es posible decir que este zapato hizo esta única huella. No hay otra igual. La evidencia de la huella hecha por la bota ha colocado a Donahue en el auto de la víctima. Para Gockenberger, las fotografías mantienen la investigación en marcha. Las fotografías en este caso son extremadamente importantes. Si no tuviéramos las imágenes de esas huellas, estaríamos trabajando solo con las pruebas de las armas de fuego. Una persona puede poseer un arma, pero ¿quién en realidad hace el disparo con el arma? Luego los investigadores examinaron la chaqueta de Donahue. La peinaron meticulosamente buscando fibras, cabello, tela o cualquier cosa que pueda vincular a Donahue con la víctima. Se encuentran partículas de vidrio. ¿Qué nueva información podrían proporcionar las partículas? Los exámenes forenses determinaron que el cristal del auto de la víctima coincide con el vidrio del estacionamiento. Si el cristal de la chaqueta de Donahue es igual a estas muestras, esto lo colocaría en el lugar donde se hizo trizas la ventanilla del auto y donde murió la víctima. Las pruebas son confirmadas. La policía ahora podría demostrar que Donahue estaba en el estacionamiento y tal vez en el auto en el momento del asesinato. Las huellas con sangre son el siguiente vínculo. Debido a que la víctima no podría haber conducido a través de su propia sangre, los investigadores fueron capaces de demostrar que la asesinaron en el estacionamiento y que alguien más movió su auto. A medida que el auto salía del estacionamiento, este pasó a través de un charco de sangre. La sangre se ha adherido a la banda, al lateral del neumático y a través del estacionamiento. Se mantuvo dejando una transferencia de sangre en el suelo, así que eso era. Así se fueron uniendo las diversas pistas, en gran parte gracias a la documentación de la escena tan precisa de Miller. Lo único que faltaba era el arma del crimen. Para ayudar a señalarla, los investigadores probaron las balas y los casquillos encontrados cerca de la víctima y su auto. Otro casquillo se encontró en el auto de Donahue. Las pruebas de laboratorio mostraron que todos los casquillos fueron disparados con un arma de Hungría, una Fromer 9 milímetros de carga automática, un arma que alcanzó su punto máximo de popularidad en la Segunda Guerra Mundial. Las pruebas de la impresión en la funda del arma, que se encontraba en el auto de Donahue, concuerdan con la impresión de una Fromer 9 milímetros. Pero el arma no estaba por ningún lado. La policía recorrió la zona y no obtuvieron resultados. Donahue, a pesar de su cooperación anterior, marcó la línea para no proporcionar el arma, jurando que nunca la tuvo. Él probablemente pensó que estaba más allá de todo esto, que si no teníamos un arma de fuego, tal vez no podríamos demostrar que él realmente accionó el arma o hizo cualquier otra cosa. Pero si alguna vez hubo una pista principal en este caso, eran las fotografías de las huellas de las botas, algo con lo que Donahue no contaba. El oficial Miller y el detective Kockenberger comenzaron a construir su caso con los fragmentos de vidrio, los casquillos, las balas y las cada vez más importantes huellas de las botas. Estaban seguros de que podrían probar, más allá de toda duda razonable, que Gary e Isidona Hugh era un asesino. Las fotografías de Miller se convirtieron en la evidencia primaria ante un gran jurado y aseguraron la acusación de Donahue. Las pistas fotográficas que Miller ha proporcionado ayudaron a reconstruir la historia de esa terrible noche. De acuerdo, lo que creo que sucedió es que el señor Donahue, al conducir por la vía, tomó un camino equivocado para ir a su casa, probablemente porque estaba embriagado. Donahue perdió el control al conducir y se desvió de la carretera. Enojado, salió del auto y comenzó a caminar a casa. Cuando la víctima llegó por la calle, ella reconoció el auto. Probablemente lo había visto en su barrio durante años. Donahue se lo compró a otro vecino. Tal vez ella de buena fe le ofreció llevarlo a casa o tal vez él salió a la carretera y le hizo señales de ayuda. La otra posibilidad es que él salió a la calle con el arma e hizo que se detuviera. Ellos se van al estacionamiento de la iglesia. Algo ocurre allí. Bien, en una investigación de homicidio no vas a ser capaz de responder a todas las preguntas. Ella cae al suelo sobre su espalda. Donahue ahora con un blanco mucho mejor, un blanco que no se mueve, avanza hacia ella. Coloca el arma a solo centímetros de su rostro y la ejecuta. A continuación, abandona la escena y conduce hasta el final de la calle donde de nuevo, por la razón que sea, se sale de la carretera, probablemente debido a su embriaguez. Al momento de salirse, se impacta contra un árbol. Por alguna razón, decide descargar su arma. La acciona. El casquillo que queda en la recámara dentro del arma es arrojado fuera de la ventana del lado del conductor y ese es el que se encuentra en el suelo al lado del auto. Por alguna razón, se mueve a través del asiento y sale por el lado del pasajero, dejando las huellas de sus botas en la nieve. Este es el peor tipo de asesino. Se trata de una persona que asesina por maldad. No había ninguna razón para acabar con la vida de esa mujer. Ella no era el tipo de persona que buscaba problemas. Y ese día fue su inocencia la que hizo que se encontrara con su muerte. Ella se consiguió con un animal. Un gran jurado condena a Gary A.C. Donoghue a cadena perpetua. La muerte sin sentido de la mujer en el estacionamiento de la iglesia sorprendió a los vecinos de su tranquila comunidad. Más al sur, en Miami, Florida, el asesinato es más común, pero no menos impactante. A través de las puertas del depósito de cadáveres situado en el condado de Dade, en Florida, llegan cuerpos con distintos tipos de muerte, tanto natural como causada. Cuando los cadáveres entran al depósito, inicia el trabajo de los fotógrafos forenses, el cual documentan las heridas y otras señales de identidad antes de que se almacenen los cadáveres. El trabajo nunca es rutinario, siempre es trágico. En este día, una niña de solo cinco años de edad es la víctima de un tiroteo al azar. Se quedó atrapada en el fuego cruzado durante un desfile. Los técnicos forenses examinan sus heridas. Tal vez sean la clave para encontrar al asesino. El detective del condado de Dade, John Thompson, se basa en la información recolectada para iniciar su investigación. Estamos tratando de determinar, número uno, qué calibre es la bala que golpeó a la víctima. Y número dos, la trayectoria de la bala al momento de entrar en el cuerpo. Eso nos ayudará a determinar posiblemente quién es el tirador. En la oficina del médico forense, la fotografía de alta tecnología es una herramienta de trabajo tan vital como un bisturí. Si una muerte parece sospechosa, les toca a los fotógrafos forenses documentar los detalles. Comienzan con la herida y luego fotografían órganos individuales a medida que avanza la autopsia. Estas fotografías son horrendas y sobreviven mucho tiempo después de haberse cerrado el caso. Proporcionan una base de datos visuales para que las autoridades puedan referirse a ellas si otro caso similar aparece. Saber qué buscar agiliza cualquier investigación. En 1986, la policía del condado respondió a un suicidio. Jack Sebastian yacía muerto. Al lado tenía una escopeta calibre 12. Cuando se trata de un cadáver, es un procedimiento estándar capturar las pruebas. la novia de la víctima de la policía que estaba afuera cuando oyó la explosión. Sebastián no dejó ninguna nota. En el depósito de cadáveres, un miembro del personal sospechó sobre las heridas de Sebastián y llamó al médico forense de Leonard Barthard. Barthard trabaja y mide la herida. En su opinión inicial, no se trataba de un suicidio. El disparo de Sebastián es casi directamente entre los ojos. La herida estaba rodeada por un punteado de pequeñas quemaduras realizadas por la explosión de pólvora del cañón de la escopeta. Si Sebastián sostenía el arma directamente en la cabeza, hubiese tenido otro resultado. Por este punteado, Barthard sabía que el arma debe haber sido sostenida a cierta distancia de la frente de Sebastián. Algo no estaba bien y Barthard estaba determinado a llegar al fondo de todo. En primer lugar, Barthard ordenó las fotografías de las heridas de Sebastián. Luego tomó radiografías de la cabeza de Sebastián para revelar el daño interno que no podía haber. Los rayos X mostraron el camino de los perdigones. Esta es una radiografía en la que se muestra la dispersión de los perdigones a través del cráneo. Y si tomamos el punto de la entrada que está justo por encima del puente de la nariz, vemos que los perdigones están a la izquierda y por debajo del punto de entrada, lo que significa que el disparo venía de encima hacia la derecha. Barthard tenía que averiguar si Sebastián podía sostener la escopeta en el ángulo indicado por la radiografía. No habría sido fácil. Los investigadores incluso colocan la escopeta en los brazos extendidos del cadáver de Sebastián para ver si podía disparar el arma. Sus dedos apenas podían alcanzar el gatillo. Teniendo en cuenta todas las posibilidades, los investigadores trataron de disparar el arma con sus pies. Ellos descubrieron que podía hacerlo descalzo, pero Sebastián llevaba botas con punta redonda, por lo que había sido imposible para él disparar el arma. Estas pruebas extremas eran necesarias. Barthard sabían que tenía que estar preparados para responder incluso las preguntas más extrañas en el tribunal. Quiero decir, ellos dirán cosas como, bien, no podía haber estado en la cama y tener su pie sobre su cabeza y se la puso con su... y si no llevaba zapatos, sí tendríamos que probablemente sí se tendría que decir que sí, que sí se podía. Barthard no estaba satisfecho con sus resultados. Necesitaba determinar la distancia entre Sebastián y el arma cuando ésta se disparó. Barthard y su personal le dispararon a un trozo de cartulina a distancias de uno a siete pies y examinaron los daños. A un pie de distancia la fuerza del disparo rompió la cartulina. El impacto fue enorme. A dos pies el impacto fue menos grave. Los perdigones comenzaron a extenderse. A cuatro pies el agujero se duplicó en tamaño y los perdigones se dispersaron. A seis pies de la mesa los perdigones son mucho más dispersos dejando marcas de punteado claras. Barthard concluyó que el cañón de la escopeta tuvo que estar por lo menos a uno o dos pies de distancia de la cabeza de Sebastián. Estaba convencido de que alguien más debe haber apretado el gatillo. Pero Barthard temía que su simple prueba no fuese lo suficiente para convencer al jurado. Entonces se dirige a la oficina de fotografías forenses en busca de ayuda. Todd Reeves dirige la oficina de fotografías forenses de Dade, una de las mejores en los Estados Unidos. La oficina cuenta con más de tres mil pies cuadrados de equipos fotográficos avanzados. El estudio está bien equipado y puede documentar enormes piezas de evidencia, capturando detalles que son invisibles a simple vista. Aquí, un técnico utiliza un microscopio equipado con una cámara para revisar un molde de un hueso de la mandíbula. Sus descubrimientos le ayudarán a estar cada vez más cerca del sospechoso. Una imagen potencialmente útil puede ser tomada desde una cámara de seguridad o desde un auto en movimiento. El laboratorio puede limpiar, ampliar y mejorar las fotografías. Ordenadores revelan detalles que no se ven en las fotografías de la evidencia. Una gran base de datos computarizada de huellas digitales puede encontrar incluso la mínima huella de un bebé. Una suite de edición ayuda a los investigadores a ensamblar presentaciones judiciales persuasivas. Así que cuanto mayor sea la calidad, mejor será la delimitación que se le está dando al jurado. La información es más objetiva. Es un hecho, no ficción. Y ese es el verdadero mensaje detrás de la fotografía forense profesional. Barhart sabía que tenía un caso por el asesinato de Jack Sebastian. Pero había que depender de Reeves y sus herramientas de alta tecnología para que sea más efectivo. Cada herida fatal cuenta una historia. En el caso de Jack Sebastian, las lesiones alrededor de la herida completaron los hechos. Cuando se dispara un arma, de la boca del cañón viene un destello de fuego. una lluvia de chispas y una nube de humo. Cada uno puede dejar su huella. Coloque el cañón de su arma de fuego directamente contra el objetivo y todos estos residuos entran en la herida. Retire la boca del cañón más lejos y los residuos se vuelven más dispersos. Las fotografías forenses de Sebastián mostraron las abrasiones y punteado. También revelaron hematomas debajo de los ojos, en la nariz y en la mejilla. Barhart cree que el daño fue causado por los pétalos abiertos de una cubierta de plástico que contienen los perdigones. ¿Pero a qué distancia tendría que estar la escopeta para permitir que la cubierta de plástico se abriera? Barhart y Reeves creen que una fotografía de alta velocidad podría proporcionar la respuesta definitiva. Le permite a los médicos y a la policía que está investigando el caso que puedan ver cosas que el ojo humano no puede ver, las cosas que se están moviendo a Mach 15. La fotografía de alta velocidad puede detener una bala en el aire. Más que eso, permite a los investigadores examinar fotograma por fotograma el impacto y el daño que produce la bala al momento que conecta con su objetivo. Entonces, las heridas se pueden combinar con las balas. En los casos en que no se encuentre un arma o una bala no se pueda recuperar, una serie de fotografías de alta velocidad puede ayudar a los investigadores a hacer la identificación. Reeves y Barhart diseñaron un experimento para determinar la distancia entre el cañón del arma y la cabeza de Sebastián. Asegúrate que las cajas tengan 12 balas. Colócalo allí para la prueba. Colocaron una escopeta en un estante, calibrada y perfectamente nivelada. A continuación, se colocan dos cámaras a lo largo de la línea de fuego. Al salir los residuos de la boca del cañón se tomará una fotografía. Es crucial que el arma no se mueva al momento de disparar. Ellos cargan el arma con el mismo tipo de munición que mató a Sebastián. Todo en orden aquí. Muy bien. Reeves luego coloca un micrófono sensible cerca de la boca del cañón del arma. Cuando el micrófono capta el sonido del disparo, se dispara una unidad de flash. Una regla colocada detrás del micrófono dará las medidas y hasta qué punto viaja el proyectil y la cubierta de plástico comienza a abrirse. El flash se dispara con la rapidez necesaria cuando se fotografía a gran velocidad. Para la imagen más clara, Reeves y Barhart necesitan que la cámara esté lo más cerca posible del cartucho al volar. Pero deben determinar el mejor lugar para ponerla. Ellos prueban la primera vez con una cámara Polaroid de gran formato. La película de rápido revelado es económica y les permite tomar fotografías de prueba del experimento para que puedan así situar la segunda cámara correctamente. Para la prueba real, utilizan una cámara de 35 milímetros estándar con una película muy sensible para así congelar el cartucho en su camino. Los investigadores están ahora listos para probar su experimento y capturar el cartucho con el flash. Si todo va bien, van a producir un registro fehaciente del cartucho y sus componentes en el vuelo. Barhart entonces puede usar la información para verificar dónde se comenzó a abrir el cartucho en el patrón que dañó la cara de Sebastián. Cada vez que el arma es disparada, Reeves mueve el micrófono unas pulgadas más lejos de la boca del cañón. Como resultado, el flash se dispara un poco más tarde. El proyectil viajará un poco más lejos. La cámara capturará cómo se va abriendo en el vuelo. Inicialmente, el plástico al rojo vivo no se ha expandido. Después de 18 pulgadas, los pétalos comienzan a extenderse, descargando los perdigones y empieza a acedear. Cerca de las 30 pulgadas, los pétalos se han abierto completamente. Barhart y Reeves tienen éxito en hacer un mapa fotográfico punto por punto de la trayectoria de un cartucho de escopeta. Mediante la comparación de la herida con las imágenes, los investigadores determinaron que el arma se disparó desde una distancia de 18 a 24 pulgadas de la cara de Sebastián. Los resultados corroboraron experimentos propios de Barhart y le dieron la evidencia que necesitaba para probar que Sebastián no pudo haber disparado. Después, la policía confrontó a la novia de Sebastián, Diana Shelton, con la evidencia. Ella confesó haber apretado el gatillo y fue condenada a 12 años de prisión. A diferencia de cualquier otra herramienta, la fotografía forense puede exponer evidencias que de otra manera se habrían perdido. a veces las fotografías son la única manera de probar que se cometió un delito. Cuando un médico forense de Pensilvania estaba seguro que un trágico accidente encubría a un asesinato en masa, sus fotografías se convirtieron en sus únicos aliados. La fotografía forense jugó un papel crucial en la investigación de un devastador incendio en un asilo de ancianos. Robert Jennings, un forense retirado del condado de Wayne, Pensilvania. Pasó seis años tratando de demostrar que las muertes del incendio no eran ningún accidente. Jennings ha pasado gran parte de su vida combinando sus papeles como médico forense y su amor por la fotografía. Ha estado tomando imágenes durante más de 45 años. Tengan cuidado, justo allí, deprisa. La historia comienza en la noche sombría del 19 de octubre de 1971. Un incendio mató a los 15 residentes de la clínica de reposo Geiger, un lugar privado adjunto a una granja cerca de Houndsdale, Pensilvania. La mayoría de las víctimas fueron encontradas en sus camas, muertas por inhalación de humo. Unos pocos fueron sobrecogidos cuando se arrastraban en el suelo. Como forense, Jennings acudió al lugar. La policía estatal y los bomberos ya habían comenzado la remoción de cuerpos antes de Jennings tener la oportunidad de documentar la zona. Después de haberle pedido a los bomberos detenerse, Jennings comenzó a fotografiar todo lo que pudo. La ubicación de las víctimas podría resultar importante. Jennings trató de realizar un seguimiento de las llamas con el lente de la cámara en el interior del edificio a oscuras. Como el tiempo era importante, se fue directo a trabajar, esperando que sus imágenes pudieran ayudar a determinar qué causó el incendio. Pero la oscuridad y el humo frustraron sus esfuerzos. Un poco triste, se fue a casa para esperar el día siguiente. A la mañana siguiente, el humo se disipó y la oscuridad se había levantado lo suficiente para que él tomara sus fotos de las ruinas. Si el F-stop normal es F-11, entonces hay que abrir al menos dos paradas más y dar más luz para obtener los detalles y así respectivamente. Esto es necesario en este tipo de pruebas fotográficas para que los expertos incendiarios al menos tengan la oportunidad de examinar la carbonización y así sucesivamente. Trabajar en las ruinas desmoronadas del edificio era confuso y consumía mucho tiempo, pero Jennings estaba determinado para tomar cada pulgada de los restos con su cámara. Tuvo éxito. Pintando con la luz, él reveló detalles de una quemadura de piel de cocodrilo, un patrón de carbonización similar a las escamas rugosas de los reptiles. El patrón se crea solo a muy altas temperaturas. Al iluminar la zona desde varios ángulos, Jennings fotografió los cambios en el patrón de quemadura. Más tarde, sus fotografías se usarían para trazar el camino del fuego. Los patrones de las quemaduras en las paredes surgieron por el fuego que atravesó el pasillo. Una sección del pasillo estaba casi totalmente consumida, en tal punto que el fuego crea un agujero en el suelo. La destrucción en este lugar no se parecía a ninguna otra parte del edificio. Jennings centra su atención y su cámara en el agujero. Se arrastró debajo del agujero fotografiando sus bordes. Los incendios normalmente queman de abajo hacia arriba, encendiendo lo que esté por encima de ellos, pero en este punto el fuego parecía haber quemado de arriba hacia abajo. Jennings sugirió que se utilizó un acelerador, algún líquido inflamable que se filtraba a través del suelo llevando con él las llamas. Antes que Jennings terminara su investigación, la policía del estado anunció sus resultados. Llegaron a la conclusión de que el fuego se inició en la habitación de lavado, causado por un termostato averiado en una secadora de ropa. Jennings no se lo creía. Él pasó los próximos seis años tratando de demostrar que estaban equivocados. Las fotografías fueron las únicas pistas de Jennings. El techo por encima de la secadora donde el fuego supuestamente comenzó mostró un daño mínimo en comparación con el pasillo altamente carbonizado. Los cables en la habitación de lavado estaban todavía intactos. Jennings incluso encontró que la ropa no sufrió daños dentro de la secadora. Imagen por imagen, Jennings cada vez estaba más convencido. hoy en día, 25 años después, la evidencia de Jennings se mantiene, pero el edificio ya es cosa del pasado. En unas pocas semanas después del incendio, el edificio fue demolido. Por lo tanto, la evidencia que fotografié ya se ha ido. Si uno no tiene las fotografías allí para apoyar y observar de nuevo, es muy difícil resolver un crimen. Para Jennings, el arte y la ciencia de la fotografía no han cambiado mucho desde que tomó su primera imagen. hoy en día, como lo hizo hace 25 años en el caso Geiger, procesa sus propias fotografías a mano, controlando cuidadosamente cada paso en la exposición, el revelado y la impresión. A través de los años, ha mejorado sus habilidades como fotógrafo e investigador. Ha ganado una mejor idea de buscar y cómo capturar en la película una pieza de madera carbonizada, un montón de escombros. Estos objetos aparentemente triviales pueden ser pistas para saber qué hacer en un caso. Jennings tiene que estar seguro que ningún detalle se pase por alto. Una investigación se parece mucho a un papel de película expuesta. Toda la información está ahí. Solo hay que saber cómo hacer que sea visible. En una habitación oscura, Jennings expone muchos secretos. Durante el proceso surgen más preguntas. La policía del estado quedó impresionada por las fotografías de Jennings, pero todavía no reconocen que el fuego fue provocado. Ellos lo aseguraban por una simple razón. Ningún sospechoso. Si el fuego se había encendido deliberadamente, ¿quién encendió el cerillo? Al final, las imágenes de Jennings lo expusieron. Con la esperanza de demostrar que el incendio fue deliberado, Jennings fue con la enfermera Baudín León, la única sobreviviente del incendio. Ella le habló de uno de los pacientes más gentiles de la casa, el señor Maurice Flynn. El señor Flynn, un hombre profundamente tímido y privado, terminaba cada día en su habitación leyendo la Biblia. Así que era extraño que después del incendio se encontrara el cuerpo de Flynn sentado en la habitación de una pareja casada. Él fue el único paciente que no estaba en su propia habitación cuando ocurrió el incendio. También fue el único paciente que se encuentra completamente desnudo, apenas con pequeñas quemaduras. Murió sentado en una silla con los brazos y las piernas extendidas, como si estuviese crucificado. Él estaba allí para ayudar a la gente, pero era muy privado. Ni siquiera permitía que una enfermera lo ayudara al momento de tomar una ducha. Él no quería ayuda de ningún tipo y el por qué esa persona estaba a esa distancia fue muy desconcertante. El cuarto de Flynn estaba a unos 60 pies de donde se encontró su cuerpo. El humo y las llamas habrían hecho que el recorrido fuese imposible. Jennings determinó que el incendio comenzó en la intersección de los pasillos. Para que Flynn llegara a la habitación de la pareja durante el incendio, habría tenido que pasar a través de las llamas. Por otro lado, si él hubiese querido escapar de las llamas, la salida estaba cerca de su habitación, fácilmente a su alcance. Era imposible que pudiera haber llegado hasta esa distancia y a través de esa intersección en T con el tipo de evidencia física que encontramos en su cuerpo. Él nunca lo habría hecho. Habría sido completamente carbonizado. Jennings se preguntó por qué Flynn estaba tan lejos de su habitación, mientras que casi todos los demás murieron en la cama en el incendio de propagación rápida. El 8 de junio de 1972, Robert Jennings exhumó el cuerpo de Maurice Flynn. Incluso antes de la autopsia, Jennings notó algo extraño. La piel de Flynn era casi de color rojo cereza, indicando intoxicación por monóxido de carbono. La autopsia reveló que el tejido pulmonar de Flynn había absorbido vapor de combustible poco antes de morir. Más pistas salieron durante la entrevista de Lyon. Flynn era el único residente que tenía acceso a la caja de cerillas. La usaba para encender las velas y así leer con mayor claridad la Biblia. También cortaba el césped alrededor de la casa de reposo. Era el único residente con acceso a la gasolina. El comportamiento de Flynn era muy extraño un día antes del incendio. diciendo palabras absurdas y citando un verso bíblico. Otros residentes del hogar también actuaron de manera extraña. Pagaron las deudas olvidadas y hablaron de un viaje a un lugar mejor. Todo se centra alrededor de los extraños acontecimientos del señor Flynn. ¿Por qué estaba completamente desnudo? Uno de sus comentarios a una de las enfermeras de guardia de ese día fue que se llega a este mundo desnudo y lo dejas desnudo. Ese comentario nos causó mucha curiosidad al encontrar su cuerpo completamente desnudo. Parecía que Jennings tenía un sospechoso. pero la policía del estado no quería revisar sus conclusiones. Jennings persistió. A principios de 1975 Jennings estaba seguro de que él tenía suficiente evidencia para probar su caso. Ejerció sus poderes como forense y juramentó a un jurado de seis hombres y mujeres. Presentó sus hallazgos mientras que la policía estatal defendió su posición durante la batalla legal de dos días. después el jurado concluyó que el incendio fue causado debido a un acto ilegal por una persona o personas desconocidas. Ellos determinaron que los investigadores deben tratar de descubrir qué causó las 15 muertes. ¿Por qué Flynn encendió el fuego? Nunca se sabrá. Algunos han especulado que sus acciones fueron el resultado de una mente trastornada. Otros han dicho que Flynn y los demás residentes habían acordado morir pensando que era mejor poner fin a sus vidas que vivir en la casa. Al final, lo más cerca que se puede llegar a averiguar sobre la causa del incendio se encuentra en las fotografías de Jennings y sus esfuerzos por resolver este crimen. Tras el fallo del jurado forense, Jennings llenó los certificados de defunción de los residentes de la clínica de reposo Geiger. 14 homicidios y un suicidio. Solo siento que valió la pena el esfuerzo, el tiempo que se dedicó en él, pero sentí que tenía el deber de representar a las otras 14 personas que pagaron un precio sus vidas. La fotografía forense es el arma secreta del nuevo detective. A menudo se pasa por alto, es crucial en una investigación criminal. A través de equipos de cámaras sofisticados, la determinación y el ingenio, los fotógrafos forense se convierten en los ojos y la memoria de los investigadores. Son también los defensores de las víctimas, ayudando a llevar a los criminales ante la justicia. Gracias por ver el video.